Cogolludo Cogolludo nos pareció un paraíso para el tema del vino, tanto paisajísticamente como por la altura, estamos a mil metros de altitud, estamos en el límite del cultivo, pero de cara a hacer grandes vinos es lo más adecuado, como por la historia que ya tenía Cogolludo en cuanto al vino. Cogolludo vivió del vino, tuvo su propio estatuto de la viña y del vino, no se podían traer uvas de otros pueblos, ni tampoco vinos, so pena de pincharles las pellejas o pasarles a picota. Servía vinos a la corte. Hay testimonios de que estuvo aquí Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso de Luna de Miel e hicieron grandes elogios de los vinos de Cogolludo. Con el proyecto habéis recuperado una tradición de hace prácticamente cinco siglos. Cierto, empezamos aquí en Finca Río Negro en el 98 y hemos salido al mercado en el 2009. Gracias a Dios, como que la obsesión es la calidad y el sitio es súper ideal por la altitud, el terruño, incluso paisajísticamente, etc., pues hemos tenido un gran reconocimiento en el mercado en cuanto a premios. ¡Gracias!